Oye lo hay mami Se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar Oye mami Ese verde de tus ojos, mami En el mundo no aparece, ay Dios Ese verde de tus ojos, ay Cuando tú miras los hombres, mami Te juro lo compromete, ay Dios Mamá mía, ven, ven Te quiero ver, ay Dios Ven, ven, te quiero Con sentimiento Y con Rodríguez Con amor Deseo que nadie te quiera Que Dios te regale el más grande castigo Que pase mil noches en vela Todos te engañen y te den olvido Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mí Antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres No se ve que con el tiempo Se cambiaban los papeles No se ve que con ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Oye Gregory López Dimele a Hansel Miguel Que sigue el sentimiento otra vez Kiko Rodríguez